Ojos de mar Dentro de ti, todos los vientos que me habitan Arrastraron mi barca hasta aquí Ojos de mar, ya no hay orillas No existen islas donde ir Todo lo inundas con tu vida Y tu mirada no tiene fin Ojos de mar Eres la herida Por la que entra la luz en mí Me apagaré si cicatrizan Y me desangro si sigo así Ojos de mar Si tu me miras Muero feliz Ojos de mar Ojos de mar Todo advertía Que no debía de entrarme así Pero al encanto de tu risa Nadie podría jamás resistir Y aunque una noche oscura y fría Siempre amenace con venir A hundir mi embarcación perdida A hundir mi embarcación perdida Navegaré hasta que llegue el fin Ojos de mar Eres la herida Eres la herida Por la que entra la luz en mí Me apagaré si cicatrizan Y me desangro si sigo así Ojos de mar Si tu me miras Muero feliz Ojos de mar Ojos de mar Eres la herida Por la que entra la luz en mí Me apagaré si cicatrizan Y me desangro si sigo así Ojos de mar Dulce agonía Muero de mar Muero de ti Ojos de mar Ojos de mar Ojos de mar Si tu me miras Muero feliz Ojos de mar Ojos de mar Muero feliz ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.